con su permiso señor presidente buenos días secretarias secretarios y a todos los representantes de los medios de comunicación hoy es veintiséis de julio de dos mil veintitrés y esta es la sección quién es quién en las mentiras de la semana vamos a iniciar qué creen vamos a empezar con algo bastante cotorro el insólito robo de un avión en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que no existió el veinticuatro de julio por la mañana el reportero Carlos Jiménez difundió un tuit en el que aseguraba que se había robado un avión del aeropuerto internacional de la Ciudad de México él dice en esta comunicación que emitió a través de su red social se roban de la ICM un avión un avión la fiscalía de la Ciudad de México inició una indagatoria por el robo de un British Aerospace modelo VAE serie ochocientos su dueño acusa que lo trajo de Chiapas a la Ciudad de México en dos mil veintidós que lo resguardó en la zona de hangares pero que para ir a repararlo para un vuelo y que creen dice que ya no estaba pero él no fue el único el periodista Joaquín López Dóriga publicó poco después que se habían robado un avión del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y también escribió esto es algo insólito se robaron un avión del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y pues da las características le decimos a señor López Dóriga insólito es que un periodista publique información sin confirmar sin fuente y ya sabemos que no tiene pudor pero la mentira fue publicada por voy a dar una larga lista de los que siguieron en el nado sincronizado Excelsior, Infobae, Sopitas, Río 12, SDP Noticias, La Silla Rota, Forbes, La Crónica de Hoy, La Prensa, AM Noticias, Eje Central, además de Guadalupe Acosta Naranjo, Leticia Robles de la Rosa, Erika Velasco, esta última es reportera de Latinos de Loret. Así como una cobertura de radio, como Luis Cárdenas de NMBS y televisión personajes como, bueno, cadenas como imagen televisión, telediario, radiofórmula, Juliana Escobedo de Canal 6, Jaime Guerrero y Alejandro Villalbazo en Azteca Noticias, Alejandro Domínguez en Milenio TV, José Luis Arevalo en Foro TV, así como una larga conversación en redes sociales que derivó en una tendencia el veinticuatro de julio durante varias horas. Bueno, esto es lo que pasó y hay que decir que la Fiscalía General de la República informó que la aeronave que supuestamente había sido robada de los de la Ciudad de México está relacionada con una carpeta de investigación y por su parte la Fiscalía de la Ciudad de México recibió una denuncia por el supuesto robo de una aeronave de uno de los hangares del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Quien la realizó se llama Enrique Roberto Espino y bueno, él presentó la denuncia por el presunto robo y declaró que en el mes de septiembre del año pasado trajeron la aeronave desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a la Ciudad de México. La dejaron estacionada en la zona de hangares y el once de julio de este año, hace unos días, se presentaron para preparar la nave para otro vuelo hacia Tuxtla Gutiérrez, pero les informaron que no se encontraba ahí. Por la tarde del veinticuatro de julio, la Fiscalía General de la República informó a la Fiscalía Capitalina que ellos tenían asegurada la aeronave, pues estaba relacionada con una carpeta de investigación sin dar más detalles. La aeronave desde dos mil veinte se encontraba asegurada en el hangar de la Fiscalía General de la República, base Tapachula. La aeronave forma parte de una carpeta de investigación radicada en la delegación de la Fiscalía General de Chiapas de diciembre de dos mil veinte, por lo que la unidad se quedó en Tapachula, por una denuncia en la que se hizo de conocimiento que la nave referida era robada. Actualmente existe una carpeta de investigación por delitos que no pueden ser revelado por la secrecía de la investigación. En este momento y desde octubre de dos mil veintidós, la aeronave se encuentra en el hangar base de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Bueno, ya sabemos cómo se las gastan. Vamos con la siguiente. En medios y redes acusan al presidente López Obrador de un magnicidio imaginario. Solamente está en la mente de estas personas que vamos a hacer un recuento el día de hoy. Dicho de otra manera, la oposición busca colocar el tema de un posible atentado contra la que se posiciona como la virtual candidata de la oposición, culpando al presidente. Desde principios de julio, plumas dedicadas a criticar, denostar, ofender y mentir en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicaron buena parte de su tiempo a sembrar la idea de un atentado provocado por los ataques que supuestamente hace el presidente desde esta tribuna, lo cual es falso, porque lo único que se busca es manchar la figura del mandatario federal. Vamos a ver este video, por favor. Bueno, yo nada más quiero saber en qué momento alguien le quiere hacer el servicio al presidente de agredir físicamente a alguno de los candidatos opositores. De lo peor que le podría pasar en este momento a este país, que le sucediera algo a Xochitl Alves, porque sólo habría un responsable. Desde el pasado 6 de julio, con la publicación de la revista Siempre, que asegura en su portada que AMLO crea condiciones para un magnicidio, comentaristas y políticos han impulsado en medios de comunicación y redes sociales una campaña que responsabiliza al presidente López Obrador de un magnicidio imaginario. López parece querer parar con balas a la oposición. Un magnicidio tendría un solo responsable político. López Obrador, López Obrador. En el artículo publicado en la revista Siempre, firmado por Beatriz Pagés, se acusa sin ningún sustento que el presidente crea un ambiente que recuerde el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El 17 de julio, esta campaña de miedo se intensificó. Lo voy a decir, este régimen no resistiría que te pasara algo. Ese mismo día, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, responsabilizó al presidente López Obrador de cualquier daño a la integridad de los aspirantes a la oposición y días más tarde, sin ningún sustento, agregó. Porque de verdad, Palacio Nacional genera violencia, provoca y puede haber algún ofrecido, o puede haber algún mandado. Esta operación mediática continuó el 24 y 25 de julio. Raimundo Riva Palacio afirmó que López Obrador está creando las condiciones objetivas para que asesinen a sus adversarios. Agregó que el gatillo del presidente puede descarrilar la campaña de la oposición. Por su parte, Guadalupe Loaesa escribió que no faltará algún demente adorador de la 4T que quiera asustar, o incluso algo peor, a alguno de los aspirantes a la oposición. Infodemia. Como ven, esto es solo el inicio de lo que vamos a relatar en este momento y vamos por orden cronológico. El día 7 de julio, en la portada de la revista Siempre, como vemos aquí en la pantalla, se lee AMLO crea condiciones para un magnicido, al asegurar que estaríamos frente a un riesgo de que ocurra lo mismo que en 1994 con el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Su texto concluye con esta afirmación y me gustaría que la recuerden porque en esto se basa la construcción de su discurso. Solo habría un responsable, refiriéndose al jefe del Ejecutivo Federal. El periodista Joaquín López Dóriga hizo lo propio en su programa transmitido en Radio Fórmula, aseguró que lo peor que le podría pasar a México es que hubiese un atentado contra la que se enfila como la candidata de la oposición porque solo habría un responsable, el presidente, como en el caso de la Caecido Colosio. Pero uno de los espacios que articulan las campañas de odio, ya sabemos por excelencia, son los de la plataforma típica al TV de Carlos Alasraqui. Ahí el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, sugirió que algún simpatizante del presidente podría atentar contra el aspirante, por lo que tendría que contar con protección. La misma línea, el mismo argumento. Vamos a ver qué dice el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Yo he hablado con ella y le he sugerido ya de plano, no solo protegerla legalmente, que lo vamos a hacer y la vamos a acompañar, sino hasta físicamente. ¿Por qué razón? Porque de verdad, Palacio Nacional genera violencia, provoca. Sí. Y puede haber algún ofrecido. Sí. O puede haber algún mandado. Por supuesto. Y no puede simplemente ya, desde mi punto de vista Xochitl, andar como le encanta andar y la bicicleta y para acá. Yo ya se lo he sugerido, pero Xochitl, a su estilo dice no, es que esto es mi estilo y esta es mi personalidad. Yo lo que creo es que ella debe entender que estas gentes están dispuestas a todo. Y si uno que le preguntan a Xochitl. Y que puede haber personas que actúen por su propia iniciativa, por ese odio que se está generando desde el Palacio Nacional. Para no dejar, vamos a ver lo que dijo Joaquín López Dóriga, por favor. También, en su programa de Radio Fórmula. Israel Aldave, yo estaba hablando de la seguridad de Xochitl Galvez. ¿Por qué? Porque como está siendo víctima de una ofensiva, desde el presidente de la República, diputados y senadores de Morena, una violenta, verbalmente violenta, al caso le reitero de este senador Gabriel García. Entonces, lo que está en riesgo es su seguridad. ¿Por qué? Porque siempre hay un ofrecido, un loquito, un ofrecido, que dice yo me quedé bien con el presidente. Entonces, habló de su seguridad y yo insisto, que le tienen que garantizar su seguridad y que se la tienen que garantizar el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque lo peor que le podría pasar en este momento a este país, de lo peor que le podría pasar en este momento a este país, que le sucediera algo a Xochitl Galvez. Porque sólo habría un responsable. Así como este grupo, no hay gobierno, al asesinato de Colosio señaló al entonces presidente Carlos Salinas como el autor intelectual, esto se repetiría en la oposición. Voy contigo, Israel Aldave. Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La aspirancia a la candidatura presidencial. Bueno, esto no es lo único que ha dicho Joaquín López Dóriga. Y lo que les estamos presentando ahorita fueron los comunicadores y medios de comunicación que repitieron exactamente el mismo discurso. El más reciente señalamiento al respecto es el del periodista Raimundo Riva Palacio, en su columna que publica en El Financiero, quien escribió el veinticuatro de julio exactamente lo mismo. No queremos otro Colosio. Pero vamos a principios de este mes. El tres de julio, Javier Lozano, fiel a su estilo, publicó en Twitter lo que parecería el inicio de esta campaña con un discurso plagado de mentiras. Él dice, lo hago responsable de lo que pueda ocurrir a Xochitl y a Claudia X. González, sembrador de odio, dice Javier Lozano. Pascal Beltrán del Río, director de Excelsior, entrevistó el cuatro de julio a la virtual, la que se en fila como la virtual candidata de la oposición y a pregunta expresa de si temía por su seguridad, pues ella respondió que pues ella no traía una camioneta blindada como el presidente. Yo llego al Senado en mi bici, espero que sus comentarios contra mí y el que me señale como su enemiga no hagan que un día alguien me aviente el coche. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el argumento? Pues ninguno, solamente que los periodistas insisten en hacer esas preguntas. ¿Para qué? Usted juzgue. A este discurso perverso, López de Origa insistió, no le bastó una, sino dos veces, que la seguridad de la señora estaría en riesgo, y pregunta tras pregunta, le preguntó sobre su seguridad, incluso en una entrevista dada a conocer el diecisiete de julio, el periodista le dice que si él estuviera en la estrategia de seguridad de este país, ya le hubiera puesto escoltas. ¿Por qué? Solo él sabe. El veinte de julio, a Típica al TV, entrevistó, ya como dijimos, a Marco Cortés, y publica un tuit que dice Xochitl Galvez podría sufrir un atentado, como Ciro Gómez Leiva, por parte de algún fanático de AMLO. Y por último, no queremos otro colosio, tituló Raimundo Riva Palacio su columna en el periódico El Financiero. Él dice, escuche bien esto, si Xochitl Galvez es vista como una enemiga y una amenaza para López Obrador, también lo es para los cárteles de las drogas. Bajo la racional de tus enemigos son los míos. Así esta cita. Riva Palacio y su tono alarmista y conspirativo. Por su parte, el historiador no podía faltar, por supuesto, un referente del conservadurismo en México, Héctor Aguilar Camín, acusó al presidente de atacar política y jurídicamente a la señora Galvez. Eso es absolutamente falso. Él dice, el presidente de México se dispone a repetir en Xochitl Galvez el desafuero que le practicaron a él. No sé de ustedes qué piensan, pero es una abismal diferencia. Son cosas completamente distintas. El presidente, dice Aguilar Camín, ya activó las denuncias penales que a su vez activarán la investigación de las fiscalías para construir las acusaciones que permitan desaforar a la senadora y sacarla de la contienda presidencial. Hay que decir, no querríamos tener que desmentir este tipo de cosas que parecen tan obvias, obvias mentiras, pero eso no es verdad, como el mismo presidente López Obrador ha aclarado. Esto es el llamado nado sincronizado, la construcción de un discurso para crear una atmósfera de desestabilización. les decimos a ellas y a ellos que tratan de sembrar este discurso hostil, se equivocan. Hoy México es un pueblo politizado, ya no vivimos en el analfabetismo político, la ciudadanía sabe escuchar y formar su propio criterio y así elige y también participa, aunque eso no les guste. ¿Es cuánto? Señor presidente. Buen día.